El casino no tiene ningún tipo de límites en la ciudad ni en la provincia. En la legislatura, Unión por Córdoba y Cambiemos votaron una ley a favor de su dueño Roggio. Los empresarios del juego hacen ganancias fabulosas y solo tributan el 3%. Los fondos del juego se destinan a nuevos negociados y corruptelas, como ha pasado con el hotel Ancenusa en Miramar. Por eso planteamos la estatización del juego con un límite horario para su funcionamiento y que los fondos vayan para el desarrollo social y la asistencia ludópata. Para acabar con los negociados y la corrupción, vamos con el Partido Obrero del Consejo. Con tu apoyo y tu voto, vamos a lograrlo. Contra los candidatos del ajuste y la impunidad, vamos con el Partido Obrero del Consejo. Lucía Salazar, Intendente. Federico Caloso, Concejal.